¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde como siempre les invitamos a repasar toda la actualidad que nos deja esta jornada 4 de septiembre, en la que les recordamos que aún continúa abierto el plazo para los presupuestos participativos en el municipio de Mogán. Son diferentes propuestas vecinales abiertas ahora mismo a un periodo de votación a través de diferentes portales, como el que están viendo ahora mismo en pantalla. Este año el presupuesto participativo ha aumentado hasta 300.000 euros y será a finales de mes, en concreto el próximo 30 de septiembre, cuando finalice el periodo para poder votar las diferentes ideas vecinales. Así serán los propios moganeros los que decidan en qué se invierte el total de la cantidad presupuestaria, pudiendo votar las 45 ideas a través del portal web, tras completar un registro o de manera presencial en las oficinas municipales. Podrán hacerlo las personas mayores de 16 años optando a elegir hasta 5 de las propuestas vecinales ciudadanas. La concejala Pino González animaba a los vecinos a que se sumen a esta iniciativa. Hemos llegado a la recta final de estos segundos presupuestos participativos de Mogán que hemos puesto en marcha, para que los vecinos y vecinas del municipio puedan decidir qué actuaciones quieren que se realicen para mejorar el municipio. Y hemos destinado para ellos 300.000 euros para el ejercicio 2019. En esta recta final, como decía, pues ya pasamos a la fase de votación de las propuestas estimadas. Estamos muy satisfechos de la respuesta que hemos obtenido en este año, porque de las 45 propuestas recibidas durante el periodo de recogida de propuestas, 15 van a pasar a la fase de votación, lo que significa que una de cada tres propuestas ha sido estimada y van a pasar a la siguiente fase de votación, que dará comienzo el 1 de septiembre y durante el mes de septiembre estará abierto el plazo de votación para todas aquellas personas que quieran votar residentes del municipio mayores de 16 años y pueden seleccionar hasta 5 propuestas para esa fase de votación. Decir que las propuestas están repartidas en todos los barrios del municipio y que además son de distintas categorías, son propuestas educativas, deportivas, de mejora de accesibilidad, culturales, por lo tanto, pues hay una gran diversidad en cuanto al número de propuestas y a la calidad de las propuestas. Estamos muy satisfechos, como decía, además de que ha aumentado el número de propuestas recibidas, también las propuestas estimadas se han incrementado con respecto al año anterior. Agradecer todas y cada una de estas propuestas, tanto las recibidas como las que van a pasar a la siguiente fase y animar a todas las personas que sean residentes del municipio de Mogán a participar de esta fase de votación, que entendemos que es algo muy positivo poder tener la posibilidad de decidir en qué se invierte el dinero público, en este caso el dinero del municipio de Mogán. 4 de septiembre, muy poco queda ya para la vuelta al cole y también significa fin de vacaciones para muchos y por tanto también un poco de quebraderos de cabeza para algunas familias, ya que afecta esta vuelta al cole al bolsillo. Hablamos de esta vuelta al cole tan temida para las carteras familiares y para los propios jóvenes que remolonean volver al pupitre. Desde las instituciones son varias las subvenciones y trámites que se pueden solicitar para hacer más llevadero los costes en material escolar, libros y uniformes. Así, el Ayuntamiento de Mogán ha ampliado el plazo para poder solicitar las ayudas hasta el próximo 25 de septiembre, con importes que van desde los 150 euros hasta los 200 euros y teniendo como requisitos, entre otros, estudiar en el municipio sureño. También se encuentra abierto el plazo para solicitar las becas del Ministerio de Educación para cursar estudios superiores hasta el próximo 15 de octubre, inclusive ese mismo día para los estudiantes universitarios, y hasta el 1 de octubre de 2018, inclusive ese mismo día para los estudiantes no universitarios. Y también hablamos ahora de fiestas en el municipio de Teror. Muy próximamente se va a poder celebrar una de las fiestas más esperadas. Hablamos de la Virgen del Pino y todos sus homenajes que ya han comenzado desde hace unas semanas. Y si usted se encuentra pensando en participar en la romería de Nuestra Señora del Pino, sepa que el Ayuntamiento de Mogán ofrece transporte gratuito con salida desde el propio municipio a las 10 de la mañana. Para más información e inscripción, se encuentra disponible el número de teléfono 928-15-8800 en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El propio concejal Ernesto Hernández invita a todos los moganeros a participar en la romería, ya que el municipio es el único que aúna tanto tierra como mar. Se acerca el 7 de septiembre, como cada año la romería del Pino contará, como no podía ser de otra manera, con la representación de Mogán. Y en este caso, bueno, un año más, llevamos la carreta con las frutas de Mogán y llevamos el barco con el pescado. Mogán es el único municipio de la isla que lleva dos representaciones, una de campo y otra de mar, desde hace ya muchísimos años. En este caso, la que tenemos al fondo es la carreta que incorporábamos el año pasado, que adquiríamos el año pasado para este evento especialmente, y que, bueno, está con su puesta a punto. Tenemos con trabajadores municipales con el tema y a cargo a Emilio García, como cada año, un año más, ya son muchísimos años que viene haciendo esta labor de forma desinteresada. Y también destacar la labor que hacen muchísimas personas de manera desinteresada y ese día desde primerísima hora en Terol para montar toda la carreta, tanto la de fruta como la del pescado, y que todo esté preparado para que Mogán tenga la representación destacada que siempre tiene. Y, bueno, agradecer a todos ellos esa colaboración y a los agricultores que aportan toda esa fruta que se ve cada año en la carreta, también de manera desinteresada, perdón, y que da esa vistosidad a la representación de Mogán. Una fiesta que esperan a más de 200.000 personas durante la tarde y noche de la víspera del Día Grande de la Patrona de Gran Canaria. Es una de las novedades en materia de seguridad de esta nueva edición, como recordaba el propio alcalde de la localidad mariana, José Luis Baez. Las vías del centro urbano, transitables en años anteriores para residentes y vehículos, con pases especiales, serán en esta ocasión coto exclusivo de peregrinos, feligreses y romeros desde las 5 de la tarde de este próximo viernes 7 de septiembre hasta las 5 de la madrugada del día 8. Escuchamos las palabras de este participante histórico en el municipio de Mogán, Emilio García. La carreta está siempre preparada, ¿no? Eso no, si no, llevarla para terror y ya está, pero en los preparativos más bien es la recogida de la fruta. También desempolvar la carreta, ¿no? Pero la recogida de la fruta, que este año está muy escasa y así todos los agricultores guardan lo que es de costumbre o un poquito menos y es de agradecer que se acuerden de la patrona. Y bueno, desde aquí aprovechar para dar las gracias a todos. Y bueno, si alguno se me queda atrás, pues si está viendo y quiere aportar y si tiene alguna fruta, pues encantado la vamos a recoger. Pero ahí está mi teléfono o llamen a Cultura al ayuntamiento y ya pasaremos a recogerla. Y abrimos ya la página de sucesos porque hasta 8 personas se vieron involucradas en esta pelea que van a ver a continuación. En las imágenes se muestra la pelea de dos conductores de una guagua y un turismo en Puerto Rico. Hasta 8 personas intervinieron para intentar impedir la brutal pelea que tuvo lugar el pasado domingo en Puerto Rico entre los conductores de una guagua turística y los ocupantes de un turismo en este vídeo que se ha convertido en viral y que ya la propia Guardia Civil estudia poner una denuncia a los implicados. Fue la propia policía la que tuvo que intervenir para evitar daños mayores en esta reyerta. Nosotros vamos ya con otras noticias en el ámbito regional. El paro que se ha conocido a lo largo de esta misma jornada en Canarias es donde menos ha subido en el número de parados registrados en los servicios públicos de empleo en este mes de agosto. Un mes en que su cifra se incrementó en todo el país de media un 1,5% y en el archipiélago solo un 0,13%. En comparación con agosto de 2017, los parados registrados en las islas descendieron, no obstante, un 4,62% al ser 10.028 personas menos que un año atrás conforme estas cifras que se han conocido gracias al Ministerio de Empleo que las ha publicado esta misma mañana. Y ahora sí, tiempo ya para conocer la previsión meteorológica para mañana. En el norte de las Islas de Mayo, relieve nuboso a primeras y últimas horas con predominio de los cielos poco nubosos en horas centrales y de la tarde en Lanzarote y Fuerteventura, poco nuboso en general con intervalos matinales en costas norte y oeste. Y en Gran Canaria, en el norte y nordeste, por debajo de unos 800 metros nuboso durante la primera mitad del día y a últimas horas, abriéndose amplios claros por la tarde, en el resto poco nuboso con intervalos de nubes altas y las temperaturas con pocos cambios. Y la previsión meteorológica para este próximo miércoles 5 de septiembre en el municipio de Mocán nos deja temperaturas mínimas de 20 grados, máximas de 29 grados. Los cielos estarán nubosos a lo largo de toda la jornada, aunque no se descartan probabilidad de precipitaciones. Y nosotros abrimos ahora la página deportiva para conocer toda la última hora también de las chicas del FEMARGIN que ya han abierto la campaña de abonados para esta temporada. La campaña de abonados con un precio de 35 euros presenta varias novedades, ya que las personas que se abonen podrán disfrutar de toda la temporada y ver los partidos de diferentes categorías como Segunda División Femenina, Interinsular y El Infantil. Los únicos partidos que no estarían incluidos en este abono serían los de promoción de ascenso, según ha informado el propio club, quien además regala una camiseta con el abono de la temporada e invitan a que sean el jugador o jugadora número 12. El próximo domingo 9 de septiembre será el primer partido de la temporada de las chicas del FEMARGIN contra el club deportivo Las Aguiluchas a las 11 de la mañana. También vamos con toda la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas que ya tiene un nuevo jugador para esta temporada. El centrocampista valenciano David Timor completa así la lista de dorsales del primer equipo para esta temporada que además contará con una ficha libre para que en principio sea ocupada por Gaby Peñalma a partir de enero. David Timor lucirá el dorsal número 12 que en principio iba a aportar el canterano Edu Espiau. Escuchamos sus palabras. Bueno, la Unión Deportiva Las Palmas tiene una historia detrás muy grande y ahora está en segunda por circunstancias pero el proyecto, como tú dices, es ilusionante firmo un contrato de cuatro años porque creo mucho en este proyecto y desde un principio mi deseo fue estar aquí y así lo hemos podido hacer. En cualquier sitio de los 11. Pero bueno, ya te digo, dentro del mediocampo cualquiera de las posiciones tanto sea defensiva como ofensiva me siento cómodo y ya será el míster el que decida dónde me ve mejor o dónde cree que puedo aportar más para el equipo. Sí, pude ver la primera parte contra Albacete luego el partido de Zaragoza no lo pude ver porque estaba viajando de Girona a Valencia y ya te digo, la primera parte de Albacete fue bastante buena, creo yo que el equipo demostró lo que tiene que ser dominar todos los partidos ya sea en casa o fuera tiene que intentar dominarlos y con los jugadores que tiene pues creo que hay que ir a todos los campos a ganar luego puede pasar cualquier cosa pero la Unión Deportiva de Las Palmas tiene que ir a todos los campos a por los tres puntos y defendiendo su estilo que es la de tener el balón tratar bien la pelota e intentar llegar arriba con claridad. Estas eran las palabras de David Timor en su presentación como nuevo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas. Nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde ya saben, como siempre muy pendientes de toda la actualidad. Que pasen muy buena noche. Gracias por ver el video.